Soy el que más te quiere, soy el que más te adora Soy el que más sonríe cuando de dicha tus ojos llora Soy el que más te ama, soy el que más te ama Soy el que más te niega, soy el que da la vida Por un beso tuyo y tu mirada tierna Muchachita consentida, pedacito de mi alma Si me salas las heridas yo te doy toda mi vida No me hagas perder la calma Muchachita consentida, princesita de mi alma Mi pecho por ti suspira, no me niegues la salida Escapate de tu casa